Está formado por 8.000 LEDs que pueden controlarse individualmente. El HQV, creado por un grupo de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido seleccionado para participar en el Congreso Internacional Sonarmas D, que se celebra en Barcelona desde el 18 al 20 de junio. Los participantes podrán controlar el cubo mediante el movimiento del cuerpo o ver sobre él sus videoclips favoritos. Es todo un espectáculo de tecnología y diseño, llamado a revolucionar la forma de ocio. Está pensado para ser un display espectacular. Eso quiere decir que nosotros lo podemos usar en conciertos, eventos y generar animaciones, efectos, iluminación. Podemos mostrar texto e imágenes de baja resolución también. Incluso juegos y aplicaciones sociales, como por ejemplo graficar eventos mundiales, poner una bola del mundo y marcar en color lo que esté pasando en distintas partes del globo. Podemos jugar a juegos estilo Mario, estilo el Pong de toda la vida, que son las dos paredes que se van moviendo con la bolita. Asteroids, cosas parecidas por el estilo. El HQV ha sido creado por un grupo de siete estudiantes de diferentes titulaciones, como electrónica, industriales, química o ingeniería aeroespacial. Todos ellos forman parte del Maker's UPV. Maker's UPV es una asociación multidisciplinar que se dedica a complementar un poco la parte práctica de lo que estudiamos en la universidad. Nos encargamos de hacer proyectos como este, reforzar los conocimientos teóricos de los alumnos. Y estamos encantados de recibir a gente que tenga ganas de moverse y de crear cosas con nosotros. Sonar más D es un congreso internacional que aglutina un conjunto de actividades con un eje común, la relación entre creatividad y tecnología, que conllevan la transformación digital de la industria cultural. Gracias por ver el video.